¡Hey! ¿Qué onda bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes que nada, feliz año nuevo 2022. Que todas sus metas se les cumplan. Que tengan muchos logros, mucho éxito en este año. Y pues esperemos que sea un buen año para todos, ¿no? Quiero iniciar con un tema un poquito especial, que no hay mucha información todavía. No han pasado la suficiente información. Pero quiero decirles más o menos las especulaciones que tengo. Y lo poquito que sé sobre este tema. Más o menos la convocatoria ha estado saliendo generalmente entre mediados de enero y mediados de febrero, inicios de febrero. Ahorita lo que tenemos de información para este próximo 2022 es que la convocatoria va a salir aproximadamente por el día 17 de enero. Es decir, como en dos, tres semanas aproximadamente. Todavía no tenemos una... Como que una veracidad al 100% de que en esa fecha va a salir. Les digo, puede ser que salga un poquito antes o que salga un poquito después. Todavía no lo sé. No lo sé al 100%. Pero ya más o menos para que se vayan haciendo una idea. En la convocatoria pues vienen las carreras que van a estar este próximo 2022. No sé si va a regresar logística. No sé si van a regresar otras carreras. No sé si van a meter nuevas que no creo. Y también pues vamos a ver todos los requisitos. Si cambiaron la edad, si cambiaron la estatura, el IMC, si añadieron más exclusiones, si quitaron. Eso, todo eso lo vamos a estar sabiendo cuando sale la convocatoria. Después en la convocatoria como una o dos semanas aproximadamente. Sale lo que es el registro. Y ustedes ahí entran, se van a registrar, hacen su cuenta, etc. Y ahí van a señalar qué carrera quieren. Y van a empezar a subir documentos en digital. Todavía no sé si todos los procesos van a ser virtuales. O si van a ser también presenciales. No sé si el examen va a ser 100% presencial. O si vaya a ser mecho y micha como este año. Pero pues más o menos para empezarles a dar un poquito más de información. Y pues yo creo que eso en pocas palabras sería como que un resumen muy programado. De lo que tenemos ahorita para este 2022. Para inicios de enero de la naval. Otra cosa que quiero comentarles. Es también de que estaré subiendo ya más contenido. Más seguido igual. Igual por la época, por las fechas. Ya coincide más con el tipo de contenido que estoy subiendo. Entonces voy a empezar a subir contenido más seguido. Cada dos, tres días. Dos veces a la semana más o menos. O cuando no pueda, una vez a la semana. También les digo. Voy a subir videos que a mí me gusten. Sí, no solamente voy a subir cosas de la naval. También voy a subir reviews. Voy a subir opiniones que yo tenga. Voy a subir de mis blogs. Los viajes que haga, etcétera. Porque ahorita este año sí tengo pensado viajar un poquito más. Conocer otros estados. Y por otro país. Que no lo creo. Pero bueno. Ahí lo dejamos, ¿no? Pero les digo. También me gustaría mucho que apoyaran eso. Que no solo apoyaran estos videos de la naval. También me gustaría que apoyaran esos videos. De mi música. De mis blogs. De mis reviews. De mis videos informativos, etcétera. Y eso pues obviamente me agrada a mí. Me ayuda más. Y me alegra más. O me hace sentir mejor. Para estar subiendo videos más y más y más seguidos cada vez. ¿Verdad, bandita? Entonces, bandita. Pues más que nada para dejarlos así con el primer video del año. Les digo. Esperamos ya que estemos subiendo video más seguido. La convocatoria, como se los dije y se los vuelvo a decir. Va a salir aproximadamente el 17 de enero. 18, 19 puede salir. Pero por el 17. Más o menos he estado escuchando las fechas. Entonces les digo. Todavía no es 100% seguro. Pero por ese año más o menos va a salir. Ya también se está difundiendo información sobre el Heroico Colegio Militar. Sobre las carreras. Requisitos. Ya los están subiendo. Entonces pues para que se estén atentos. Igual vayan a seguirme a mi Instagram. Por ahí estoy súper, súper, súper activo. Igual el Instagram de la Naval. Yo creo que lo van a tener aquí abajito. Si no en mi perfil. A veces lo comparten historias. Y si no se los digo por aquí. Es Heroica-Escuela-Naval-Militar. Y es un logo amarillo. Tiene como 4 mil seguidores aprox. Y ahí están subiendo información muy, muy, muy veraz. Y información muy actualizada. Y se está subiendo día con día. Se son muy buenas pics. Entonces pues por si quieren irse a echar un taquito de ojo. Estaría excelente. Y pues más que nada también que apoyen a la comunidad. Otra cosa que quería comentarles. Pues creo que ya. Creo que en pocas palabras eso sería todo. Regresamos ya a YouTube más activos. En Twitch también me gustaría regresar. Pero ahorita como andamos ya en clases también. A lo mejor se me complica. Y me quedé sin computadora. Se me descompuso. Entonces pues vamos a ver cómo le hacemos. Pero los videos seguidos ya se vienen. Entonces se viene muy buena época para ustedes. Y tranquilos que yo les voy a estar. Pues ahora sí que llevándolos de la mano. Con el registro. Con la convocatoria. Con los requisitos. Con dudas. Con tips. Con consejos de las partes que yo viví. Yo entonces solo los puedo ayudar. Obviamente yo no soy ningún experto en el tema. Yo no soy egresado de la institución. Mucho menos. Tampoco quiero que se ande diciendo. No, que tú no eres egresado. Etcétera. Pues no, no soy egresado. No soy alumno activo ahorita del 100%. O más bien no soy alumno activo ahí de esa institución. Solamente a mí me gusta. Yo estuve ahí en el proceso del 2020. Y por eso es que yo les comparto información de mi proceso. De lo que yo viví. Lo que a mí me gustó. Y lo que he aprendido. Y lo que he estado viviendo con mis otros compañeros. Que han entrado. Que ya están ahí. Que ya llevan uno o dos años. Con compañeros del colegio militar. Con personas que ya estuvieron. Y pues con más gente del medio también. Que poco a poco vamos conociendo a Bandita. Entonces pues. Arriba. Arriba el ánimo. Los buenos deseos para este 2022. Y abajo. Abajo ahora sí que los haters. Y los malos comentarios. Esos se quedan abajo Bandita. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete. Sigue en mi Instagram. Sigue el Instagram de La Naval también. Deja tu like. Tu comentario positivo. Igual. Poco a poco voy a estar subiendo. Más videos. Sobre respondiendo sus dudas. Sus comentarios. Entonces. Pónganmelos aquí abajo. De una vez en los comentarios. Para que yo los vea. Y voy a ir subiendo videos. A lo mejor de 10. 15 comentarios. Y respondiéndole todas sus dudas. En un solo video Bandita. Entonces. Anímense a comentar. Y pues ya. Más que nada. Ya se las en banda. Yo soy Carby. Y pura vida. Feliz año 2022. Nos vemos en un próximo video.